Hola, soy Gemma Moratalla, os doy la bienvenida a mi canal y hoy os traigo el Book Tag de la Comunidad del Anillo. ¡Empezamos! Bueno, pues después de un paroncillo así que ha habido en el canal de unos dos meses, me apetecía volver con un vídeo ligerito, sencillo, entretenido y dejo un poquito para más adelante otras cosas sustanciosas que tengo ahí en la recámara como wrap-ups ahí sustanciosos, con chicha, algunos book hauls también, porque claro, en estos meses he comprado cosas, habéis ido a la feria del libro, han pasado cosas diversas, sí, pero bueno, estad atentos a las notificaciones, sobre todo activad las notificaciones ahí para que os llegue el aviso de esos siguientes vídeos y hoy nos centramos en este Book Tag llamado de la Comunidad del Anillo, que es original de Amarie de Imladris, pero a mí me nominó hace mucho tiempo Patsipedia, hace casi como un año y bueno, ya tocaba hacerlo, es un Book Tag muy bonito y vamos a empezar con la primera de ocho premisas. La premisa número uno se refiere a Frodo Bolsón, voy a leerlo y bueno, voy a leerlas todas, tengo aquí la chuleta porque son un poco largas y no me las puedo aprender, mi cabeza no da para tanto, entonces bueno, Frodo Bolsón dice, el libro más corto que te atrapó y te hizo amarlo como a tu tesoro. Bueno, pues os traigo una joyita de mi infancia, que es una adaptación muy pequeñita, como veis el libro es pequeño en contenido y también en tamaño, es una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, la autora de la adaptación, voy a leer su nombre para que quede ahí constancia, es María Victoria Rodoreda Sayol y el libro es nada más y nada menos que de 1983. Es posible que alguno de los que estáis viendo hoy el vídeo no hubieras nacido seguramente en ese año, pero bueno, corramos un tupido velo. Es una adaptación muy breve con ilustraciones y yo no sé las veces que yo me pude leer este libro cuando era pequeña. Es que no lo sé, o sea, pueden haber sido 50 o 200 veces, no lo sé, soy incapaz de calcularlo, pero aquí lo tengo guardado como una joyita y dispuesta a releerlo cuando lea la auténtica Alicia en el País de las Maravillas, porque me va a hacer gracia comparar ahí el original con la adaptación esta para niños. La segunda premisa es Gandalf el Gris y dice, un libro que no llegó tarde ni pronto a tu vida, sino justo cuando se lo propuso, como hace un buen mago. Bueno, pues en este caso se trata del diario de Anna Frank, que me regaló uno de mis hermanos a una edad que coincide con uno de los momentos de la vida de Anna Frank durante este diario y cuando me la regaló me dijo, todas las personas de tu edad deberían leer este libro, así que creo que fue el momento perfecto y efectivamente lo leí, me impresionó mucho y es una lectura de estas que nunca, nunca se olvidan. La premisa número 3 es para Aragorn en su versión Montaraz y dice, no es oro todo lo que reluce, ni todo libro errante anda perdido. Un libro que abandonaste disimuladamente. Bueno, pues aquí os voy a hablar de La montaña mágica de Thomas Mann, un libro que me pareció un absoluto tostón, no le pillé la gracia, no le pillé el punto, no entendí nada de aquello y lo abandoné disimuladamente. Disimuladamente porque lo estuve leyendo en un lector de e-books, que es el único lector de e-books que yo he tenido. Ahora cuando leo en digital, básicamente leo en el móvil y bueno, al fin y al cabo cuando estás leyendo en un e-reader pues nadie ve lo que estás leyendo, así que como nadie te ha visto leer ese libro físicamente, lo abandonas, no dices ni pío y nadie se entera. En fin, no sé si alguna vez en mi vida volveré a Thomas Mann, pero desde luego esta montaña mágica a mí se me hizo bola, se me hizo más alta que el Everest y fatal, fatal. La premisa número 4 hace un guiño a Legolas, hoja verde, con una cita del personaje. No sé si estas citas son de libro, película, indistintamente. Ahí confieso que no lo tengo bajo control. Pero bien, la cita dice, el cielo se tiñe de rojo, se ha vertido sangre esta noche. Así que la premisa dice, el libro que más te afectó o te impactó. Bueno, pues os voy a hablar de Paulina, de Ana María Matute. Este es un libro infantil, pero con un tono melancólico y yo creo recordar que pasa algo bastante triste, porque yo este libro lo recuerdo así como que me hizo ponerme triste y me impactó mucho. Es un libro que, estando en el colegio, no recuerdo qué curso, pero debía ser como cuarto, quinto, sexto de GB o algo así, la profesora nos lo fue leyendo. Tuve una profesora que nos leía mucho en voz alta en clase y nos leía cosas buenas. Nos leía, de hecho, a Becker nos leyó El monte de las ánimas. Y, por cierto, hay un vídeo en el canal donde yo me atrevo a leeros El monte de las ánimas. Si queréis ahí un poquito de audio relato, ahí tenéis. Y, bueno, a mí esta historia me impactó mucho. Esta profesora leía maravillosamente bien y te quedabas enganchada a sus historias, a lo que nos iba leyendo. Y, Paulina, no sé, es un libro que sé que me impactó. A lo mejor no es tan triste como yo lo recuerdo. Y es que lo recuerdo con mucha nostalgia, pero, vamos, es un libro muy, muy bonito. Y si queréis conocer a Ana María Matute o leer algo de ella que no sea a lo mejor lo típico, pues muy recomendado. La quinta premisa es para Gimli, hijo de Gloin. ¿Cómo le gusta a Gimli y a cualquier enano? Una buena joya, ¿verdad? Bueno, pues la premisa dice, certeza de muerte, mínima esperanza de éxito. ¿A qué esperamos? Así que dice, libro al que te lanzaste con las mínimas expectativas y te encantó. Pues, bueno, novela romántica, como a mí me pasa. Como tengo esa relación amor-odio con ese género y, normalmente, cuando me lanzo a leer algo de romántica, pues voy con pocas expectativas. Cuando encuentro algo que me gusta, es maravilloso. Así que, os recomiendo muchísimo, Un día de diciembre, de Josie Silver. Es un libro muy bonito, muy bien llevado, con una gran construcción de personajes. Y, bueno, el trío protagonista, que es un trío, pero no penséis mal. No estéis pensando ya en tríos de, no, no penséis mal. Son tres protagonistas, muy buenos personajes y la relación que hay entre ellos me parece compleja, interesante y, ya os digo, muy, muy bien llevada por la autora. Tiene ese puntito feel good de la romántica. Y, nada, un disfrute. Os lo recomiendo, de verdad, mucho. La siguiente premisa se refiere a Boromir y dice, yo te hubiese seguido, mi hermano, mi capitán, mi rey. Así que, cómo no, saga o serie que dejaron de publicar y, bueno, pues te fastidiaron la vida, ¿no? Te rompió el corazón. Ahí detrás me acompaña siempre la saga de canción de fuego y hielo. No es que se haya dejado de publicar, pero, bueno, todos sabemos el estado en el que está. Estamos esperando eternamente ese vientos de invierno y yo viviré con el corazón roto hasta que se publique el libro y ojalá me guste. Porque, claro, si no me gusta, la rotura de corazón va a ser muy, muy gorda. Entonces, en fin, la premisa número 7 es para Samsagat Gamji y dice, yo no podré cargar con el anillo, porque es que ahí donde lo veis, es que, claro, tiene sus cositas y pesa y es especial. Dice, bueno, yo no podré cargar con el anillo, señor Frodo, pero sí con usted. Así que, la premisa es, libro más voluminoso que has leído. Pues, cómo no, el más voluminoso que he leído ha sido El Señor de los Anillos, porque es un libro que yo me leí en una edición muy vieja que tenía uno de mis hermanos. El otro hermano, no el que me regaló Ana Frank, sino el otro. Y es una edición antigua que mucha gente tiene y aprecia mucho que es en un solo volumen. Os dejo por aquí la portada, porque además he conseguido encontrar la portada de esa edición en concreto. Igual que la que os he puesto antes del diario de Ana Frank, también habréis visto que tenía un aspecto así viejuno, porque es que es la portada del ejemplar que yo me leí. Ese ejemplar que me regaló mi hermano y es que no lo tengo aquí ahora en casa. Y bueno, ya que estamos, voy a dejar el anillo por aquí que me está poniendo como tensa. No sé cómo explicarlo. Y os enseño que, aunque yo huya de los tochos, estoy leyéndome ahora un par de tochos entre mis lecturas. Está la saga Terramar, que en un vídeo que hice por ahí, no me acuerdo cuál, luego os dejaré por ahí. Creo que lo pesaba y como no me acuerdo cuánto pesaba, que es bastante, os dejo por ahí el enlace al vídeo por si queréis cotillear. Y luego estoy leyendo o releyendo Dune. Así que con esto enlazo perfectamente con la premisa número 8, que es Meriadoc Brandigamo y Peregrin Tug, los otros dos hobbits junto a Frodo y Sam. Y entonces aquí decimos, siempre ha estado conmigo allá donde yo fuera, desde que éramos críos. A veces le he metido en unos líos tremendos, pero siempre ha estado ahí para ayudarle. En fin, qué libro te ha acompañado en varias etapas de tu vida y es una lectura recurrente e inseparable. Esto ya lo sabéis quienes sois habituales en el canal, sabéis que el libro me encanta. Lo estoy releyendo, es mi cuarta lectura. Lo amo igualmente. Voy bastante avanzadita, pero como tengo varias lecturas entre manos y he tenido dos meses de mucho curro, si no podía grabar vídeos, tampoco podía leer al ritmo que yo quería. Pero en fin, aprovecho para sacarlo una vez más. Y para deciros que si tenéis curiosidad, he visto la película nueva y me encanta, me encanta. Me parece maravillosa. No es perfecta, ninguna película es perfecta. De hecho yo a lo mejor un par de detallitos los capearía o los... No sé, les daría otro aire, pero me encanta. Y bueno, pues disfrutando además de la relectura, con la película fresca, pues oye, todo divino. Así que, bueno, vamos a dejar por aquí estos tochos. Me encantaría tener el tocho del Señor de los Anillos, pero no lo tengo porque no era mío. Lo que tengo es este anillo que cada vez está pesando más. Pero bueno, antes de que el anillo se convierta en una carga demasiado dura, nominaciones. Voy a nominar a dos personitas a las que quiero mucho. Me encantan sus canales. Los sigo desde que yo supe que Booktube existía y se han convertido en dos grandes compañeras. Creo que no han hecho el Booktag de la Comunidad del Anillo. Estaba ahí investigando. A lo mejor meto la pata. Espero que no. Y bueno, puede ser que ya estéis nominadas, pero por si acaso os nomino otra vez. Isa, de todos mis libros, adelante con este Booktag. Que además tú eres muy de fantasía. Y a Sonia, del Rincón de Sónica. Que además también está ahí como en un paroncillo con el canal. Así que a ver si con esto la pico y retoma también los vídeos. Y nada, con esto me despido. Ya sabéis, activad las notificaciones que se vienen vídeos ahí potentes. Si no estáis suscritos, dadle al botón de suscripción. Y me gustaría despedirme de la manera habitual en la que me suelo despedir en los vídeos. Pero no sé por qué hoy me apetece decir otras palabras. Porque tengo ahí como a Bilbo Bolsón en la cabeza. Y bueno, pues ya sabéis un poco macro cumpleaños que Bilbo monta. Y es curioso como cuando se despide de sus invitados lo hace de una manera muy sencilla. Dice simplemente, perdonad que mire la chuleta, pero es así. Dice, me voy. Los dejo ahora. Adiós. ¡Gracias! Gracias.